Hola, bienvenidos gamer, bienvenidos a un nuevo vídeo de Jujutsu Kaisen y lamentablemente os voy a explicar, va a ser el último vídeo de Jujutsu Kaisen y os voy a explicar el motivo al igual que Black Cover, todos los conocéis tengo la impresión de que están intentando alcanzar a la japonesa y esto no me está gustando nada vamos a empezar por las cosas que veo malas y lo primero son, pues, quitando los banners normales como este último que hay de Megumi el permanente, el permanente que es este el de Bienvenida que es este quitando todos estos, quitando estos los demás son todos banners de pago banners de pago, banners de pago, banners de pago no digo que no haya que darle ingresos a un juego pero que tenga banners normales y banners de pago ya es algo malo los precios dentro del juego, la verdad que no son demasiado caros pero esto de tener muchísimos banners de pago y dos o tres normales es un sinsentido porque incluso los banners normales cuando nos quedemos sin cubos necesitaríamos más cubos si queremos más cubos, pues, o paciencia saltarnos banner y obtener cubos gratuitos y después tirar o directamente ir a por cubos es decir, canjear cubos en la tienda entonces, ¿qué nos diferencien entre cubos de pago y cubos normales? ya de que si de por sí queremos tirar a los banners y nos quedamos sin cubos tenemos que pasar por la tienda que reitero, no son precios caros y compraríamos cubos ya es algo malo de por sí después, si no fuera por la temática de Jujutsu Kaisen el juego hay muchos muy parecidos a este el modo de juego no es malo pero tenemos problemas y os lo digo en serio y es lo de la intención de intentar alcanzar a la japonesa y lo más malo es esto tres eventos a la vez todos los eventos consumen energía si quisiéramos hacer todos los eventos y obtener todas las recompensas con la limitación de energía que hay que hay que comprarla con cubos o con bolsas si, tendríamos que entrar mínimo para hacer los eventos tres veces al día para aprovechar lo máximo posible toda la energía gratuita que se nos pudiera conseguir recargar con lo cual son puntos que a mi no me gusta habrá quien le guste el juego pero a mi en la japonesa se me reiteró repetitivo los eventos porque son prácticamente lo mismo y voy a poner como hay eventos ahora hay tres eventos los dos eventos de historia son lo mismo solo cambian los jefes y ya está jefes diferentes enemigos diferentes pero el evento es exactamente el mismo hacer la historia conseguir puntos conseguir energía desafiar a los jefes conseguir puntos para cambiarla en la tienda el evento de Goyo del gran exorcista pues es un evento de un mapa pero también es ir pasando ir pasando ir pasando y conseguir nuestras recompensas este si es un poco diferente aquí es porque di el truco de como volver a hacer el auto entonces se me pone este es diferente a los otros es un mapa en el que tenemos que ir pasando el mapa como veis pues aquí se nos abren más partes lógicamente le damos y aquí se me está abriendo porque como dije lo reseteé para arreglar lo del auto este si es un poco diferente es un mapa se nos van abriendo fases por diferentes días según lo que quede del evento y obtenemos nuestras recompensas que es lo mismo el intercambio de medallas para ir a la tienda y conseguir las recompensas igual que en los otros dos eventos y tenemos que intentar también pues derrotar a los jefes para que nos den más recursos entre ellos para mejorar a nuestros héroes y mejorar nuestro equipo en general entonces el juego lo único que me gusta es la mecánica de combate y todo lo demás se está viendo venir que quieren alcanzar a la global de hecho mire mis vídeos y ha llegado antes Megumi que Yuta y en la japonesa fue al revés llegó antes Yuta que Megumi aquí están sacando bastantes personajes muy rápido el juego lleva prácticamente pues una semana y poco y ya hay tres eventos han salido unos cuantos personajes ahora se va a venir el nuevo Gojo antes incluso que Yuta están sacando muchos personajes todos rápidamente y lamentablemente esto tiene el camino de que quieren alcanzar a la japonesa lo más rápido posible y por experiencia vengo de Black Cover que ha hecho lo mismo esto no va a acabar bien para el juego y ya os digo que si no tuviera la temática de Jujutsu Kaisen no sé si compartiréis mi opinión muchos no lo estaríais jugando y para terminar decir que lógicamente pues voy a estar jugando pues Tokio Gold Brea de Chains en mi canal principal y en el canal secundario voy a estar con Lord of Nazari o lo que es lo mismo Overlock que aunque parezca mentira ambos juegos estos dos juegos pues tienen algo más de trabajo y tienen algo más digamos de diversión desde mi punto de vista que el propio Jujutsu Kaisen reitero lamento mi decisión pero jugué la japonesa los eventos iban más lento iba mejor se podía hacer las cosillas más tranquilas pero ahora este Jujutsu Kaisen pues intenta alcanzar la japonesa y va demasiado rápido lo que a le dio y va a y va a